Se acabó la novela Gambeteros. Hasta el último día del mercado de fichajes se estiró, pero por fin se decidió que Frenkie de Jong se quede en Barcelona. Algo que siempre fue su deseo, que siempre peleó, por más que llegaron ofertas de Manchester United, Chelsea o Bayern. La idea de Frenkie siempre fue quedarse un tiempo más como blaugrana y ganarse a la afición. Es una realidad Gambeteros, que Laporte y compañía lo presionaron hasta el final para que saliera, o bien lo condicionaron a que se bajara el sueldo. Pero Frenkie salió ganando, se queda, lo cual era su deseo y hay que sumarle que no se va a bajar el sueldo. Así que fue todo un triunfo para el neerlandés, que ahora deberá demostrar de que está hecho en la cancha y ganarse la confianza de Xavi. ¿Les gustó que se haya quedado? ¡Hola Gambeteros! Bienvenidos a Gambet News. Hoy les hablaremos, entre otros temas, de cómo le fue a CR7 y el United en su duelo de liga contra el Lister. Además, todo sobre el cierre del mercado de fichajes. Y les recordamos que se queden hasta el final del video, porque hay noticias que de verdad los van a sorprender. Con todo esto y más comenzamos. Hubo actividad en la Premier fecha 5 y el Manchester United lo volvió a hacer. Sumó su tercer triunfo consecutivo en liga y van tomando mejor forma de la mano de Ten Hag. Se metieron a la casa de Leicester y los derrotaron a penitas 1-0. Pero la confianza llega al máximo de cara al duelo del domingo cuando se vean con el líder, el Arsenal. Una vez más, Ten Hag no se tentó el corazón y dejó en claro que no hay jerarquías. Dejó en la banca a Maguire, a Cristian Ronaldo y también a Casemiro. Y el gol cayó al minuto 23, en donde apareció una vez más Jadon Sancho marcando. Sumando su segundo tanto en la campaña y dejando ver que trae ánimos renovados. Casemiro entró al campo al 59 y Chris lo hizo hasta el 68, ingresando en lugar del autor del gol, Sancho. El bicho, como siempre que entra, acaparó los balones y por ahí tuvo un par de opciones para marcar, pero se quedó con las ganas. Leicester también tuvo las suyas, peleó, pero no consiguió hacer el del empate. Al final del partido CR7 fue a la tribuna a aplaudir a los aficionados de los Red Devils. Se abrazó con algunos compañeros, aunque la verdad es que nunca se le vio sonriente. Por ahí le vimos una cara medio de enfado, pero tal vez es por toda la presión que ha habido en las últimas semanas. Ahora deberá concentrarse al 100 con los Red Devils y seguir sumando minutos y tal vez ahora sí ser titular. Después de que estuvo los rumores de que se podía ir del Atlético de Madrid, finalmente se ha confirmado que Antón Griezmann se queda, lo que siempre fue su deseo. El francés siente que todavía puede dar mucho en el Atleti, pero ahora se le suma el problema de los minutos de juego, quiere jugar más, pero para que eso pase. Ahora mismo los colcheneros se han puesto en contacto con Barcelona para que le bajen la cláusula de compra de 40 millones de euros. La cláusula se va a hacer válida si el gringuito juega 45 minutos o más en el 50% de los partidos de esta temporada. Así que si no hay arreglo para que el Barcelona le baje el dinero que pide, el francés seguirá siendo el revulsivo de lujo. Algo que no lo tiene tan contento y por eso está presionando a que ya se arreglen en este tema. Ayer salió a la luz el interés del Inter de Milán por fichar a Jordi Alba, uno de los capitanes de Barcelona. Y aunque aseguran medios españoles que hubo charla entre las dos directivas, fue el propio jugador quien frenó todo y les dijo que le pararan al tren. Él se quiere quedar y no va a ningún lado. La agencia F contó que Jordi fue quien pidió a Barcelona quedarse y no lo negociaran a la Serie A. Y pues decidieron respetar su jerarquía y poner fin a todo. Marco Asensio no se va, finalmente se va a quedar en Real Madrid. Tomó la decisión después de que no le llegaron ofertas de verdad atractivas o que lo pusieron a dudar para salir de la capital de España. Ahora el problema para Marco será ganarse la confianza de Carleto, llenarle el ojo y que le dé minutos. Porque necesita minutos, muchos minutos. Pues asegura el diario As que su máximo deseo es ir al Mundial de Qatar, por lo que deberá sacarle provecho a cada segundo que le den de oportunidad en el campo. Gambeteros, antes de seguir con otras noticias importantes del día, queremos que este espacio sea suyo. Y escriban las preguntas que tengan en los comentarios. Queremos estar más cerca de ustedes, así que estamos listos para sus preguntas más polémicas. Que si le vamos a un equipo o no, también de nuestra forma de dar las noticias o las que tengan del Gambetín. Contestaremos algunos al azar aquí en el video. Estaré leyendo a todos gambeteros, por ahora solo les mando unos gambesitos. ¡Hola gambetero! Le dimos un poquito de descanso a esa frase, pero si ustedes la piden, va de regreso. Porque por ustedes gambeteros todo. Así que siempre los queremos tomar en cuenta para que este sea un video que les guste en todos los sentidos. Y seguir creciendo juntos. Gambeteros, yo no tengo un equipo como tal, así como le puedo ir al Cruz Azul aquí en México o a Levante en España. Pero si tuviera que decantarme por alguno... El Manchester United me enamoró en la época de Javier el Chicharito Hernández, entonces me quedo con los Red Devils. Gracias por tu comentario gambetero. Lo tomamos en cuenta y te cuento. El PSG llega a ser el club más relevante de Francia para nuestra audiencia por tener a Messi, Neymar y Mbappé. Y en el resumen de partidos procuramos tener siempre a los más importantes para no hacer tan larga la sección. Pero como los escuchamos y tomamos en cuenta, procuraremos darle más espacio al resto de resultados para que se sientan bien informados y más equilibrados con la información. Gambeteros, estamos muy cerca de llegar a los 3 millones de suscriptores en el canal de Gambetta en YouTube. Gracias por todo su apoyo, pero los invitamos a que se sigan suscribiendo, porque gracias a los que ya están suscritos podemos seguir llegando cada día más lejos. Pronto les tendremos más sorpresas de lo que viene. PSG movió el último día de mercado para darle salida a los jugadores que no contaban para Galtier. Y diálogo se fue prestado a la Bundesliga, en donde jugará ahora para el Leipzig. Llega con una opción de compra de 25 millones de euros. Otra baja parisina es Kurzawa, que después de una larga negociación ha llegado a la Premier, en donde jugará para el Fulham. La Ivin llega prestado por la temporada y después habría una negociación para ser comprado por los ingleses. Oficialmente, ¿Eitrice Gueye se fue? Podemos decir que por la puerta de atrás de PSG firmó contrato como nuevo jugador de Everton. El futbolista ex de París firmó por dos años con el club inglés, en donde buscarán retomar buen nivel en la media cancha. La mala nueva para los de París se las dio el Inter de Milán, pues aunque lucharon y lucharon y pusieron hasta 70 millones de euros como oferta, los italianos decidieron no venderles al defensor Scrinear, que se va a quedar en el Inter y le cerraron la puerta al PSG en uno de los fichajes que más buscaron en este mercado. Manchester United hizo oficia la contratación del portero Martín Dubravka, que viene de Newcastle. Y no se asusten, será el suplente para David De Gea, pues sienten que era necesario meterle competencia y poder exigirlo al máximo para que no baje su nivel. El Benfica de Portugal hizo oficial el fichajazo del alemán Julian Draxler, que al final ya no le iba bien ni estaba tan a gusto en PSG. Por eso el club francés dio luz verde para prestarle a las águilas portuguesas por la temporada y esperan que retome nivel y confianza para pensar en que regrese a Francia. El Leicester se movió veloz para encontrar al reemplazo de Fufana, que se fue al Chelsea y lo encontraron en Francia en el club Reims. Se trata del belga Wout Fais, que ahora es el nuevo zaguero de los Foxes, que necesitaban sumar talento en esta posición. Pagaron por él 20 millones de euros, nada parecido a los 82 en los que vendieron a Fufana al Chelsea. Se hizo oficial y Willem ya firmó su contrato para regresar a la Premier. Oficialmente es jugador de Fulham. Y el brasileño trae ganas de volver a mostrarse en una liga en la que vivió buenos momentos con Chelsea y hasta con Arsenal. Llegó como jugador libre. El defensor colombiano Johan Mojica dejó las pilas del Elche y ha dado el salto para convertirse en refuerzo de Villarreal. Mojica llega al submarino amarillo para reforzar la lateral izquierda y pagaron por el 5.5 millones de euros. Sevilla confirmó dos fichajes para su ataque. Se trata de Janusash, que llega de la Real Sociedad gratis por la vía de agente libre. Firmó contrato por cuatro años con los sevillanos. El otro fichaje es el danés Kasper Dolberg, que ha llegado prestado por toda la temporada procedente del Niza de Francia. En un movimiento inesperado, Justin Kluivert finalmente sí dejó a la Roma. Pero aunque parecía su futuro estar en Inglaterra, un tema con el permiso de trabajo lo llevó a España, en donde la liga ya le dio el visto bueno al fichaje y el neerlandés llegó prestado al Valencia por un año con una opción de compra de 15 millones de euros. Gattuso está muy contento con este fichaje para su club. Otro fichaje oficial que anunció en la recta final del mercado de fichajes el Valencia fue el regreso de Ilex Moriba. El ex Barcelona había regresado al Leipzig, pero no tuvo cabida en los toros rojos que decidieron volver a prestarlo al club español, en donde ya había jugado la temporada pasada. ¿Será que ahora sí despega su carrera? Oficialmente el Manchester City anunció un último fichaje para el equipo de Pep. Se trata del defensor central suizo Manuel Akanji, que deja al Borussia Dortmund y se oficializó ese nuevo jugador de los ciudadanos. El pase fue por 17.5 millones de euros. PSG hizo oficial la llegada del español Carlos Soler, que dejó al Valencia para ir a Francia, en donde pagaron 18 millones de euros más 3 millones de euros más en variables para llegar al equipo de Galtier. Chelsea sorprendió y cerró un fichaje más. Fueron con todo por Denis Zakaria y convencieron a la Juventus para vendérselo. Pasó exámenes médicos y firmó su contrato hasta 2027 para llegar al equipo de Londres. Se hizo oficial que Serginio Dest dejó al Barcelona y se fue prestado a Milán, esto por un año con opción a compra por 20 millones de euros. El norteamericano deberá mostrar que los catalanes se equivocaron en dejarlo ir. Se confirmó. Braithwaite rescindió su contrato con Barcelona y firmó gratis con el español de Barcelona, todo en un mismo día. Pasó al otro equipo de la ciudad y ahora buscará sorprender con los periquitos. Nottingham Forest cerró el mercado con todo y siguió recolectando fichajes como estampitas, anunciando ahora al marfileño Sturge Aurier. Además firmaron al delantero belga Bashoi, que llegó procedente del Chelsea. Y después de muchas vueltas y que lo ponían en el radar del Chelsea, Memphis Depay confirmó que se va a quedar una temporada más con Barcelona, en donde buscará ganarse un lugar en el equipo de Xavi y ver minutos de juego. El neerlandés estuvo empujando para salir, pero al final terminó por convencerse de quedarse en el club catalán. Pero el mercado tenía reservadas sorpresas para el final, y el Chelsea y el Barcelona los cerraron con muy buenos anuncios. El equipo de Tuchel ya tiene su 9. Se hizo todo en tiempo y forma y Aubameyang es nuevo jugador del Chelsea. Estará un poco de tiempo fuera por la lesión en la quejada, pero va con ánimos renovados a Londres y quiere hacer goles. Barcelona sumó un par de jugadores más y con anuncios oficiales dieron a conocer que ya tienen a sus laterales Marcos Alonso y Héctor Bellerín. Se suman al plantel de Xavi y con esto cierran un tremendo mercado de verano para los catalanes.